Estás conmigo, no le das piedras, no le das, no le das, no le das. Estás conmigo, no le das piedras, no le das piedras, no le das piedras, no le das piedras. Estás conmigo, no le das piedras, no le das piedras, no le das piedras, no le das piedras. Estás conmigo, no le das piedras, no le das piedras, no le das piedras, no le das piedras. Estás conmigo, le das piedras, no le das piedras, no le das piedras. ¡Vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Solo! 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 Gracias. 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 Tiene los ojos entre azulados y grises. 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 un parto de colegio mi dios está que jodí mira que es tu madre yo de mi hija no la voy a dejar de joder mi hija vete Ronald o sea es mi amigo pero por lo que yo bailo así no le respondo yo no tengo problema en abrir esa pregunta por ejemplo si yo estoy así digamos que tú eres yo me diste al lado y yo estoy así las abro pero que te dice que lo va a dar como comprometido dice que eres maricón te gusta que te suba un ojo porque o sea respondería algo si algo estuviera haciendo o si yo le respondería lo mismo o no hay necesidad pero entonces yo le enseño yo le enseño no pero el que se lo abro 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 Gracias. 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 ¿Aquí va a salir esta película de Anabel? ¿El 28 de junio? ¿Aquí va a salir esta película de Anabel? 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 Gracias. 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 Y la jefa también después se lo está vendiendo, pero como suma ya también se tienden visto. Y el otro man también, así mismo, le... ¿Sólo es un guitarra? ¿Sólo es un guitarra? Ajá. ¿Y el otro para que lo llevaran? ¿Qué? ¿Porque me lo llevaron el negro? ¿Cerebro? Mira, no es por nada, pero este carro, mi papi, tuvo que haberlo vendido en su posición. Este carro estaba... Tenemos que ganar para meter. No fue cualquier choque, pero después... Fue una huevada, así, todo un detalle. Este carro se ha hecho pedazos, pedazos. Por más que mi papi le puso todo original, este carro funciona todo. Este carro está pedido, ese carro es... Pero se te lo van a llevar, o te hacen huevadas aquí y te lo quiten, o se te lo llevan para allá. O sea, mi gente no se va a hablar, lo dejo yo en otro lado, porque... Porque te lo están siguiendo, te lo están siguiendo. Pero cázalo, pero si los malos se lo están haciendo, ya cázalo. Espérate, esperate. O si yo cojo, y los malos, los que venían atrás míos, tenían las muñas blancas prendidas. No podía ver, ni la plaza. Y a los que más en una roja viene, se me pone adelante, o se me pone a los lados en la roja. Gracias. 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 Gracias.